Unicef promueve una serie de recomendaciones para una lactancia materna exitosa. En México, crean un software que determina la dirección de los movimientos de una falla geológica. La Universidad Internacional de Valencia, España, revela que el 51.8% de estudiantes latinoamericanos no utilizan computadoras de los colegios. Al menos 5 millones de mexicanos mayores de 40 años padecen glaucoma, señala la Universidad Nacional Autónoma de México. Y hoy toca turno nuestra sección de entrevista, donde hablaremos de un tema que esperamos sea de su agrado. Hola, es un gusto saludarlos en una emisión más de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por el ILSE. Acompáñenos durante los próximos 15 minutos en los que les presentaremos lo más importante de la educación, la ciencia y la cultura en Iberoamérica. Iniciamos. Los especialistas señalan que la lactancia materna es una de las formas más eficaces para asegurar la salud y la supervivencia de los niños. Por ello, es importante conocer unos tips para una lactancia exitosa. La lactancia materna es altamente recomendable para que los recién nacidos empiecen su nutrición de la mejor manera posible. Pero el acto de amamantar correctamente requiere seguir con cuidado ciertos pasos. 1. De ser posible, la madre debe poner al recién nacido en el pecho, media hora después del parto, ya que entre más se ofrezca pecho al bebé, más leche producirá su cuerpo. 2. El reflejo de erección del pezón se provoca con un masaje y estiramiento ligero de los dedos sobre los pezones. Esto lo hará más saliente y fácil de tomar por el bebé. 3. El reflejo de búsqueda del bebé se produce cuando se toca el borde inferior del labio del bebé, para lo cual responde abriendo su boca en busca del pezón y ese es el momento ideal para introducirlo. 4. Permita que el bebé coma a libre demanda, es decir, hasta que quede satisfecho. 5. Mantenga humectada la zona de lactancia para evitar grietas y heridas que se conviertan en el obstáculo para alimentar al bebé. Siguiendo estas recomendaciones, se logrará una mejor lactancia. Los medios audiovisuales, como el franelógrafo y otros más, simplifican la explicación del maestro. 5. A veces, las cosas simples se convierten en grandiosas. Innovar para la educación. 6. Ilse, 59 aniversario. Para la ingeniería, conocer las estructuras de la corteza terrestre y sus fallas geológicas es básico. Y ahora, gracias a un software desarrollado en México, esto se podrá hacer con mayor precisión. La doctora Susana Alicia Alaniz Álvarez, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de la Academia de Ingeniería, desarrolló Slippo, un software que ayuda en el análisis de riesgo y que determina la dirección de movimientos de una falla geológica bajo un estado de esfuerzo tectónico determinado. El programa fue pensado para cuestiones geológicas, pero también puede ser útil en grandes obras de ingeniería, como túneles, presas y edificios, con el fin de conocer los posibles daños que puede tener una construcción, precisa la doctora. Una falla es la zona donde se concentra el movimiento entre dos bloques, por ello es preciso saber la dirección de desplazamiento de esta, añade el especialista. El software Slippo también calcula la magnitud del esfuerzo normal y de las fuerzas paralelas que actúan contrapuestas, por lo que se podrá estimar la presión que puede aguantar un pozo petrolero en explotación. Recientemente, en Querétaro, México, fue lanzado internacionalmente el traductor otomí español Microsoft Translator Hub, una herramienta totalmente incluyente. Esta plataforma gratuita es un motor de traducción por máquina con inteligencia artificial, que mediante un entrenamiento facilita la traducción y con ello el entendimiento de las lenguas y culturas. Fue desarrollado entre el Instituto Querétano de la Cultura y las Artes, Microsoft, la Universidad Autónoma de Querétaro y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA. Hoy en Horizonte Iberoamericano platicaremos con Carolina Fuentes, jefa del Departamento de Formación Cívica y Vinculación del Instituto Electoral del Distrito Federal, quien nos hablará de un proyecto educativo muy especial que aborda el tema de la democracia. Carolina, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Raúl. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Platícanos, por favor, cómo y cuándo surge el proyecto de la Ludoteca Cívica Infantil. Justamente surge como Ludoteca Cívica Infantil en el año de 2000. Surge como una iniciativa para abordar problemáticas de convivencia a través de una metodología formativa en valores de la democracia. Y a partir del año 2014, gracias a todo el abanico de público que hemos logrado abarcar, somos Ludoteca Cívica. Ya la palabra infantil quedó un poquito rebasada hace algunos años, pero oficialmente a partir del año pasado somos Lucy, Ludoteca Cívica. Carolina, ¿nos podrías decir qué temas abordan en la ludoteca? Claro que sí. Abordamos valores de la democracia como nuestro pilar de la metodología educativa y los valores considerados de la democracia en este proyecto son justicia, respeto, participación, tolerancia, capacidad de elegir, responsabilidad, libertad, diálogo. Y estos temas los abordamos desde una perspectiva práctica. Vemos los valores de la democracia como habilidades a desarrollar en la relación con los demás de manera cotidiana. Relación padres e hijos o madres e hijos, relación docente-alumno, compañeros de trabajo, pareja, todo lo que tenga que ver con el ámbito de la vida cotidiana. Práctica de valores de la democracia en la vida cotidiana. Ok. ¿Y quiénes son las personas que diseñan e imparten estas actividades? Somos un equipo interdisciplinario de educadores. Entonces, somos quienes diseñamos las actividades y quienes las impartimos. De modo que con esta visión multidisciplinaria lo que ocurre es que prácticamente hacemos planeaciones educativas como trajes a la medida de acuerdo al contexto de convivencia que estaremos atendiendo. Qué interesante. Entonces, hay gente de diferentes disciplinas diseñando las actividades. Así es. Las actividades están diseñadas con base en una metodología educativa que aborda cuatro pilares fundamentales. Una, como te comentaba al inicio, es el ejercicio de los valores. Entonces, todas nuestras actividades son de corte práctico, retos, problematización, eso es lo que hacemos, problematizar el concepto que vamos a abordar, el contenido. Y a través de retos es, por ejemplo, tenemos que lograr que 50 personas terminemos sentadas en una sola silla. Imagínate todo lo que implica que 50 personas dialoguemos, construyamos reglas, cumplamos nuestros acuerdos, escuchemos al otro para lograr el reto de sentarnos en una sola silla. Muy bien. Bueno, Carolina, no sé si hay algo más que quieras agregar para el público de Horizonte Iberoamericano. ¿Alguna invitación o algo para conocer la ludoteca? Claro, gracias. Para nosotros, un público objetivo son los docentes. Entonces, nuestro público objetivo son estos espacios de formación formal, tal cual, y si podamos acudir a ellos, si hay algunos docentes interesados en esto, nosotros podemos acudir. Hemos sido invitados a otros estados también a compartir con Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Quintana Roo, esta metodología educativa, y estamos ahora con este público que para nosotros es privilegiado por lo que representa. Imagínate, un docente a cuántas generaciones recibe a lo largo de su vida profesional. Entonces, es lo que queremos hacer ahora. Estamos total y absolutamente dispuestos a atender a este público. Tenemos talleres de capacitación de hasta 40 horas, 80 horas hemos diseñado en alguna etapa de nuestra vida, como ludoteca, y tenemos talleres de inmersión de hasta dos horas. Entonces, nosotros, lo que te decía hace un rato, diseñamos intervenciones educativas a la medida de las necesidades de los docentes o de los públicos que atendemos, pero nuestra intención en este momento es interesados o interesadas en replicar la metodología que nosotros hemos desarrollado a lo largo de estos 15 años. Muy bien, Carolina. Pues, muchas gracias por habernos acompañado. No sé si hay algo más que quieras agregar. Agradecerte esta invitación y la oportunidad que representa poder hacer extensiva esta invitación con un público tan extenso. No, algo contrario. Gracias a ti. Continuamos. Un estudio reciente reveló que, a pesar del auge de las nuevas tecnologías en la educación, todavía nos falta mucho camino por recorrer en este sentido. Aquí los detalles. Una investigación sobre equipamiento y uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los centros europeos y latinoamericanos, realizada por la Universidad Internacional de Valencia, España, reveló que el 51.8% de los alumnos latinoamericanos y casi el 30% de los profesores no utilizan nunca las nuevas tecnologías en el aula. Hay países como Uruguay en los que se registra un equipamiento superior a la media, pero su uso está por debajo, mientras que en otros, como Costa Rica, tiene un menor equipamiento, pero la utilización de las nuevas tecnologías es mayor. El 31.2% de los estudiantes latinoamericanos utilizan la computadora una o dos veces por semana en el colegio, mientras que hay un porcentaje de alumnos que nunca la utilizan, una cifra que coloca a Brasil a la cabeza con casi un 60%, seguido de Argentina con un 55% y Chile con un 50%. En cuanto al profesorado, el estudio revela que la frecuencia de uso semanal es ligeramente superior a la del alumnado, colocándose en un 36.2%. No obstante, el 29% del profesorado nunca ha utilizado la computadora en la escuela, lo que evidencia la necesidad de definir estrategias pedagógicas efectivas que refuercen su uso. Entre las enfermedades de los ojos, el glaucoma es una de las más agresivas. Los invito a poner atención a la siguiente nota con información al respecto. De acuerdo al Dr. Jesús Jiménez Román, especialista y profesor del posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, 5 millones de mexicanos mayores de 40 años sufren de glaucoma, y 70% de ellos ignora que lo padece, por lo que deben tomarse las medidas necesarias para detectar esta enfermedad oportunamente, pues en los casos más severos produce la pérdida de la visión. Se trata de un trastorno asintomático, en la mayoría de los casos, caracterizado por la presión excesiva del líquido del interior del globo ocular, que genera daño al nervio óptico, lo que disminuye el campo visual, explicó el especialista. El galeno también señaló que el glaucoma es el problema de salud pública más importante en el planeta, y se ubica entre los tres padecimientos que producen ceguera irreversible. Los otros dos son las cataratas, aunque en este caso es reversible, y la diabetes mellitus, que podría provocar retinopatía diabética, la cual, de no existir un control adecuado, conduce al glaucoma neovascular, padecimiento agresivo y de muy difícil control. México es uno de los países con mayor índice de diabéticos, puntualizó. La Puerta de Alcalá, sí, la de la famosa canción ochentera, es una de las cinco antiguas puertas reales que daban acceso a la ciudad de Madrid en España. Conozcamos más acerca de ella en el siguiente collage. La Puerta de Alcalá La Puerta de Alcalá Hemos llegado al final de una emisión más de Horizonte Iberoamericano. Como siempre, agradecemos su compañía. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. O que nos escriban al correo horizonteiberamericano.edu.mx. Su opinión es muy importante para nosotros. Y los esperamos en la siguiente emisión. Se despiden de ustedes Raúl Torres y Andrea Catarí. Hasta la próxima. La Puerta de Alcalá La Puerta de Alcalá